Dicen que una vida es demasiado cómoda Le pido a Dios que me guarde en el camino Tanto he ganado y he perdido Pero lo bueno siempre llega Dicen que una vida es demasiado corta Le pido a Dios que me guarde en el camino Tanto he ganado y he perdido Pero lo bueno siempre llega Voy manipulando cristales rotos aprendí Que los míos son pocos pero toda la vida es fan pa' mí Como las ganas de verme caer de un enemigo Como el amor infinito hacia un hijo Now you know my knee Aprendes con el tiempo que nada es eterno aquí Le pido a mis santos que alejento lo malo de mí No cambiaría los malos tiempos que un día viví Porque a pesar de todo aprendí hasta de lo que perdí Dicen que todo lo bueno pa'l que espera llega Yo ando por lo mío como un kamikaze en la brega That's my criminal flavor menor Represento pa' los míos por amor y por honor And you don't know that you cannot imagine that feeling The same boy problemático como el bullying y es así Se que el tiempo no pasa en vano De pie con la mente y el lápiz en la mano Dicen que una vida es demasiado corta Le pido a Dios que me guarde en el camino Tanto he ganado y he perdido Pero lo bueno siempre llega Dicen que una vida es demasiado corta Le pido a Dios que me guarde en el camino Tanto he ganado y he perdido Pero lo bueno siempre llega Si, 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 yeah That's my criminal flavor H3 en la casa Autodidactos Clan Autodidactos Clan Tanto he ganado y he ganado y he ganado Tanto 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 he ganado Tanto he ganado